Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Egiptología MBG centrado en mitología del Antiguo Egipto. Hoy quiero hablaros del dios Min. Min es uno de los dioses más antiguos del panteón egipcio y personalizaba la sexualidad y la procreación masculina. Durante el Egipto faraónico fue además la divinidad de las regiones desérticas del este. El origen de su nombre, Menú, nos es desconocido pero para Plutarco podría significar aquel que es visto por su relación con el término usado para el verbo ver. Sabemos que se le rendía culto ya en el periodo predinástico sobre todo por la existencia de tres estatuas colosales que fueron encontradas por Flinders Petrie en Coptog en 1893 y que se encuentran actualmente en el Ashmolean Museum de Oxford en Reino Unido. Por cierto sé que lo he comentado en otros vídeos pero si tenéis oportunidad de visitar Oxford y este museo os lo recomiendo muchísimo. En los textos de las pirámides, unos textos funerarios datados del reino antiguo, no aparece su nombre pero puede que haya referencias a él cuando se habla de una divinidad que levanta sus brazos en el este. Por otro lado encontramos una referencia a la procesión del dios Min en la quinta dinastía, en una tumba de la necrópolis de Giza, la zona de las pirámides, por lo que su culto ya estaba establecido por aquel entonces. En los textos de los ataúdes que pertenecen ya al reino medio, el difunto se asocia a él como el cazador de mujeres, para poder poseer sus poderes sexuales en la otra vida. En esta época se vincula además con el dios halcón Horus en la forma de Min Hor, por lo que es considerado hijo de la diosa Isis. Pero también esta asociación le lleva a ser considerado en ocasiones como consorte de esta diosa y padre del dios halcón Horus. Por cierto de la diosa Isis os he hablado en un vídeo anterior del canal que os dejo aquí vinculado para que podáis encontrarlo fácilmente. Os lo dejo también en la descripción por si queréis verlo más adelante. Recordemos que el sincretismo, es decir, la unión entre dos o más divinidades, es algo frecuente en la mitología del antiguo Egipto, en la que poco a poco unos dioses van asimilando cualidades de otros, bien bajo su propio nombre o bien dando lugar a nombres combinados como el de Min Hor o el de Amon Min que veremos más adelante. Por otro lado, como dios de las regiones del este y por su vinculación con la sexualidad y la fertilidad, es en ocasiones considerado como consorte de la diosa Kadesh, una diosa de origen sirio cuyo consorte podía ser también el dios Recep, dios de las tormentas. Durante la dinastía 18, la primera del reino nuevo, este dios fue asociado poco a poco con el dios Amon de Tebas y por eso acabó siendo considerado como la manifestación de Amon como dios creador. La forma resultante de la combinación de ambos dioses se conoce como Amon Min. Además, esta divinidad se vinculará con el faraón con la idea de incentivar su potencia y poder e incluso sabemos que desde el Reino Medio se celebrarían festivales del dios Min durante las ceremonias de coronación de los gobernantes o en los jubileos reales. Del festival Hepset hemos hablado antes en el canal, como siempre podéis encontrar el vídeo aquí o enlazado en la descripción. En época griega, el dios Min será asociado al dios Pan. En cuanto a su iconografía, el dios Min suele aparecer con forma antropomorfa como un hombre momificado, pero su característica más sobresaliente es que es una figura hipifálica, es decir, que aparece con su miembro erecto. Aparece de pie con las piernas siempre juntas y con un tocado o corona del que salen dos grandes plumas verticales. Su mano izquierda sujeta el falo y su brazo derecho sale del vendaje de su cuerpo situándose normalmente levantado por encima de la cabeza. No conocemos el significado exacto de este gesto, pero es posible que se trate de un gesto protector. Entre los objetos que suele llevar encontramos un flagelo en su mano levantada o un collar ancho o pectoral, además de otros adornos como brazaletes, pero ninguno de ellos es distintivo de este dios. La piel del dios Min es siempre pintada de color negro por su asociación con la fertilidad, pues el limo del Nilo es de este color. Lo podemos encontrar representado como un halcón, pero también como un toro blanco, lo que hace clara alusión a su potencia sexual. Fue venerado en todo Egipto, pero podemos destacar dos ciudades como centro de culto del dios. Por un lado tenemos la ciudad de Coptos que he mencionado antes y que los egipcios llamaban Heptu y que actualmente es Kift, situada entre Kena y Luxo. Esta ciudad se encuentra en el lado oeste del wadi Hamamat que da paso a las regiones mineras del desierto oeste de donde recordemos Min era el dios titular. El otro punto principal de culto al dios Min era la capilla de Min que los griegos llamaban Panopolis y que se encuentra en la actual Ajmin cerca de Sohach. Y así termina el vídeo de hoy. Espero que hayáis descubierto algo nuevo sobre este dios. Si os queda alguna pregunta o queréis que hable de otros dioses en el canal, solo tenéis que decírmelo en los comentarios de este vídeo y si os ha gustado, os agradecería que le dierais a me gusta o lo compartierais para que llegara lo más lejos posible. Gracias por vuestro tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!